Intro En este video voy a explicar la cronología de la saga X-Men de Fox. Antes de empezar, quiero mencionar que en algunas películas se crean diferentes líneas del tiempo que no vamos a explicar de manera detallada en este video. Esto para que este video no se complique tanto. Sin nada más que decir, comencemos. En el Antiguo Egipto pasan los eventos de la escena post-créditos de la película de X-Men Días del Futuro Pasado, donde se ve cómo Enzabanur construye las pirámides. Después, en el año 3600 a.C. pasan los eventos del inicio de la película de X-Men Apocalipsis. Pasando al año 1845 pasan los eventos del inicio de la película de X-Men Orígenes Wolverine, en donde después de que se le manifestaran sus poderes mutantes, James Howlett mata a Thomas Logan, quien resulta ser su padre biológico. Después de eso, James y su hermano escapan. Bueno, en el siglo XX, del 11 al 27 de octubre de 1962, pasan los eventos de la película de X-Men Primera Generación. Después, entre 1974 y 1978, inician los eventos de la película de X-Men Orígenes Wolverine. Después, los eventos de la película continúan entre el primero y el 8 de mayo de 1984. Pasando al año 2004, entre el 14 y el 18 de julio, pasan los eventos de la primera película de X-Men. Algunas semanas después, entre el 18 y el 21 de agosto, pasan los eventos de la película de X-Men 2. Mientras que, pasando al año 2005, entre el 26 y el 30 de noviembre, pasan los eventos de la película de X-Men 3. Pasando al año 2013, entre el 26 de julio y el primero de agosto, pasan los eventos de la película de Wolverine Inmortal. Y su escena post-créditos pasa en 2015. Mientras que, en el año 2023, pasan los eventos del inicio de la película de X-Men Días del Futuro Pasado. Aquí se crea una nueva línea del tiempo, y entre el 21 y el 30 de enero de 1973, continúan los eventos de la película de X-Men Días del Futuro Pasado. Diez años después, en esta nueva línea del tiempo, entre el 23 y 25 de mayo de 1983, pasan los eventos de la película de X-Men Apocalipsis. Mientras que, en 1984, algunos eventos de la película de X-Men Orígenes Wolverine sí vuelven a pasar, aunque algunos con algunas modificaciones. Después, en junio de 1992, pasan los eventos de la película de X-Men Dark Phoenix. Hay que aclarar que, en algún punto después de esto, Jean Grey y Charles Xavier vuelven a los X-Men. Otra cosa que aclarar es que, algunos personajes como Jean Grey nacen antes que en la línea del tiempo original, y otros personajes como Yukio nacen después que en la línea del tiempo original. Pero bueno, pasando al año 2004, algunos eventos de la película de X-Men sí vuelven a pasar. Y de igual manera, en el año 2013, algunos eventos de la película de Wolverine Inmortal también vuelven a pasar. Pero bueno, entre enero de 2015 y febrero de 2016, pasan los eventos de la película de Deadpool. Después, entre el 18 y el 21 de mayo de 2018, pasan los eventos de la película de Deadpool 2. Aquí hay que mencionar que, los guionistas de Deadpool 2, mencionan que los eventos de la película se invalidan en el momento de que Wade Wilson viaja al pasado a salvar a Vanessa. Sin embargo, algunos eventos de la película sí debieron volver a pasar, pues como vemos en la escena post-créditos, después de que Wade salva a Vanessa, Wade viaja a algunas semanas en el futuro para salvar a Peter en su primera misión de X-Force. Alrededor de este tiempo, Wade Wilson usa la máquina de Cable para viajar al MCU y preguntarle a Happy si se puede unir a los Vengadores. Pero bueno, después, en diciembre de 2018, pasan los eventos de la película de Había una vez un Deadpool, donde Wade Wilson secuestra a Fred Savage y le cuenta lo que vivió en Deadpool 2 de una manera censurada. Mientras que, en 2023, el Logan de la línea del tiempo original llega a esta línea del tiempo. Pasando a noviembre de 2024, ahí inician los eventos de la película de Deadpool y Wolverine. Los eventos de la película continúan en la TVA, el multiverso y el vacío, pero los eventos de la película concluyen en la Tierra 1005. Antes de continuar, me gustaría comentar algo, y es que aunque técnicamente este es el lugar de Deadpool y Wolverine cronológicamente hablando, yo recomendaría verla al final de todas estas películas, o sea, después de Logan. Pasando al año 2026, pasan los eventos de la película de The New Mutant. Después del 3 al 7 de marzo del año 2029, pasan los eventos de la película de Logan. Bueno, este fue el video de hoy. Si te gustó, recuerda suscribirte y dar al like. Yo soy el Dr. MCU y recuerden que siempre deben comer frutas.